¡Eso! ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará aquel amor? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará aquel amor? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo Y que suenen las palmas arriba ¡Eso! Esos tus ojitos me han empelezado Tu dulce mirarla me tiene hipnotizado Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor